Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles, le sale muy caro, señor Rajoy. Creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre. La factura de la luz de agosto como la más cara de la historia. Sube los precios en su negocio porque no puede más. Su factura de la luz ha subido de 400 a 600 euros. Por tanto, hombre, un poco de humildad. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, como el programa que cuentan, lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Sí, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Ya la acaban de ver, amigos, Pedro Sánchez y la factura de la luz. ¿A dónde nos va a llevar este tipo? Ya hay informaciones claras y evidentes que dicen que vamos a tener problemas de suministro en octubre. No solo de la luz, sino también del gas. Estas son las consecuencias de las políticas energéticas erráticas. Pero hoy, además, vamos a hablar de muchísimas más cosas. ¿Dónde estaba el pollo? ¿Dónde se había metido el pollo? Que le tenían controlado perfectamente la DEA y la policía de Marlaska estaba fuera de servicio. Amigos, el escándalo sin precedentes. Parecemos un país bananero. La policía de la DEA diciendo a la policía española dónde estaba el pollo. Se parece esto a la Colombia del señor Escobar. El pollo, amigos, que ha dicho que va a tirar de la manta si se va a los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que el gobierno de Sánchez y el señor Zapatero y también los podimitas se han puesto a temblar. Lo veremos hoy en el programa, amigos. ¿Por qué tiene miedo el gobierno de Sánchez a lo que diga el pollo Carvajal? ¿Y por qué, una vez que la han detenido, inmediatamente el primer ministro de Cuba y también el señor Maduro empezaron a llamar junto al señor Zapatero urgentemente al sátrapa de la Moncloa para que intentara, de todas las formas posibles, retener al pollo Carvajal aquí en España? Y, efectivamente, la Audiencia Nacional, amigos, a pesar de que el Ministerio de Interior ya ha dicho que su petición de asilo es negativa, lo retuvo. De momento, no se ha extraído a los Estados Unidos. Puede ser una auténtica vergüenza a nivel no solo de España, sino a nivel internacional. Hablaremos hoy, también, amigos, de la Tercera Guerra Mundial. Y hablaremos de esa guerra, de esa lucha sin cuartel entre Soros, entre Nueva York y Pekín. Atención, amigos, que después de la pandemia y del COVID están a palos porque quieren llevar el nuevo orden a su modo. Lo veremos aquí con Cristina Martín. Y, además, amigos, cómo no, hablaremos del ridículo espantoso de Pedro Sánchez en Cataluña, de cómo se puso de rodillas ante la bandera catalana mientras el pequeño cacique aragonés le retiraba la española. No se puede hacer más el ridículo, no se puede tirar más por los suelos el nombre de España. Por eso, amigos, tenemos hoy un super programa que no se lo pueden perder. Porque con nosotros, como cada semana, van a estar los mejores. Con nosotros, el gran Carlos Cuesta. También estará en el programa de hoy, don Roberto Centeno, que vuelve después de sus pequeños problemas de salud. Don Javier Villacorta, que nos va a hablar del caso Royuela, también, aquí en el platón, una semana más. La voz de la sonda, la voz elegante, don José Antonio Vera, junto a Fernando Martínez Ndamao. También estará dentro de los Estados Unidos la mayor experta en el narcotráfico, en el cárter de los cinco soles. Nos habrá del pollo, del pollo Carvajal, May de Petuit, junto a Cristina. Cristina Martín, amigos, que saca su nuevo libro, La tercera guerra mundial, que también va a hablar. No se lo pierdan, porque Cristina Martín, amigos, en este nuevo libro, habla de todo. Habla de la pandemia, del nuevo orden mundial, de cómo se está controlando a la gente, de cómo se está haciendo la censura. Bueno, no va a dejar títere con cabeza. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid, en la frecuencia 48. En la TDT de Valencia, en la frecuencia 23. También nos pueden ver online, en www.eldistrito.es, o www.distrito.tv.es. En redes sociales, en arroba Mundo al Rojo, hashtag Mundo al Rojo. En Facebook, en Distrito TV. En Telegram, barra Distrito Televisión. En YouTube, en Distrito TV. Dale un fuerte abrazo a todos los amigos de la resistencia de YouTube. Y también un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen, nuestra moderadora, que también ha vuelto a la lucha, a la guerra. En Dailymotion, nos pondrán a ver en dailymotion.distrito.tv. Y nos pueden seguir en nuestro canal patriótico con información exclusiva. En la página www.patreon.com.arra.distrito.tv. Donde tendrán ustedes contenidos exclusivos. Mándenos sus whatsapps con lo que piensan, con lo que piensan de lo que está pasando en España. Al teléfono 669-728-673. Y si quieren información extra de la cadena de todo lo que está pasando, además de lo que se puede ver, pueden mandar el siguiente mensaje. Quiero información al teléfono 669-728-673. Es recordarles que si están en Almería y quieren vernos, váyanse a su teléfono móvil y bájense la aplicación. Tanto para Android como para iOS. Se van a la tienda y ponen Distrito TV, se baja la aplicación y pueden vernos inmediatamente. Sin embargo, amigos, ustedes tienen un Smart TV, un Smart TV con tecnología Android o LG o Samsung, hacen exactamente lo mismo. Se van a la tienda y se bajan la aplicación y nos pueden ver en los dispositivos Fight Stick TV. También pueden hacer exactamente lo mismo, tanto en los de Amazon, Google o Xiaomi. Y recordarles que para los amigos de los Estados Unidos nos pueden ver en la plataforma Roku, que cada vez son más los que nos ven. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con lo que está pasando en España. Y como siempre, amigos, tenemos que hablar del esperpento, del esperpento mayúsculo que Pedro Sánchez está haciendo, junto a sus chiquilicuatres, pero que desgraciadamente está llevando a ese esperpento 47 millones de españoles. Vivimos en un país donde la economía está rota, donde la deuda pública está desatada, donde el déficit ya no sabemos ni cuál es. Vivimos a préstamo. Y sin embargo, algunos miembros del gobierno y sus baniaguados viven como marqueses a costa del ciudadano. Del ciudadano que está cada día más harto de que venga Hacienda a saquearle, a acosarle, a perseguirle. Porque saben que no tienen dinero y tienen que sacarlo de donde sea. Ya son 13 millones de españoles los que mantiene a más de la mitad de la población. Y esos 13 millones de españoles que son los que crean riqueza para mantener al resto de la población están siendo perseguidos por tierra, mar y aire por las huestes de Hacienda y por las huestes del señor Sánchez. Un señor Sánchez que le da exactamente lo mismo que tenga que hacer si tiene que confiscar ya directamente nuestros ahorros y nuestros dineros y nuestras propiedades para mantenerse en el poder. Un señor Sánchez que lo hemos visto en Cataluña hacer el ridículo. ¿Cómo torcía el espinazo, el miserable ante la señora catalana mientras que el patético aragonés le escondía la bandera de España? ¿Dónde se ha visto a un presidente del gobierno inclinarse ante una bandera nacional cuando están pisoteando, perdón, la bandera regional, cuando están pisoteando la bandera nacional? ¿Pero tú a quién representas, analfabeto funcional? ¿Es que no te das cuenta que tú eres el presidente de todos los españoles? ¿Es que ni siquiera tienes ese concepto básico de que los símbolos, de esos símbolos que tú reniegas forman también parte de todo lo que representas y por lo cual cobras tu sueldo? Pero le da lo mismo, amigos. Se va a negociar a Cataluña, se va a vender España en Cataluña recibiéndole y haciendo el teatrillo como si fueran dos naciones. O sea, como si el chiquilicuatre de Aragonés representara algo, representara... No, 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 chiquilicuatre. Lo único que representas es al Estado español en Cataluña. No eres nada más. Si pareces algo más es por los traidores que te están dando alas. Pero no representas nada más. ¿Y qué quieres darle, Sánchez? ¿Qué quieres negociar? ¿Qué quieres hablar? Cuando hablas de diálogo, siempre de diálogo con asesinos de ETA, con comunistas, con racistas y con golpistas, siempre presume del diálogo. Sí, 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 el diálogo, el diálogo. Con aquellos que quieren destruir España y con aquellos que la quieren defender, el palo... de entetieso, la persecución. Pero bueno, Sánchez ha ido a Cataluña a dialogar y a decirnos claramente que la Constitución española está en venta, que la nación española está en venta con tal de que él se siga montando en el falcón. Y llega ya el momento, amigos. Por supuesto que ha habido buena reprimenta en esta ocasión, tanto el señor Casado como el señor Abascal en el Congreso de Diputados. Pero que uno empieza a pensar, cuando Sánchez se vaya, ¿acabaremos con estos reinos de taifas que están destrozando a la nación? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Vamos a acabar con esos reinos de taifas? ¿Se va a coger y se va a cancelar esa comunidad autónoma, ese gobierno de la generalidad revolucionario y golpista? Si esto no pasa, si en España los políticos no son capaces de respetar el imperio de la ley, nos quedamos sin democracia. Si vemos que la oligarquía de partidos juega al compás de un partido o de un juego que va en contra de los intereses de los ciudadanos, tenemos que dar un golpe encima de la mesa y decir es nuestro turno. Es el turno del cambio. Y recordarles que el cambio se producirá cuando ustedes, de una vez por todas, decidan tomar el poder. porque el poder es suyo. No son de estos que se creen los nuevos reyes suelos y se creen que nosotros somos siervos. No, no. La soberanía nacional, el poder, lo tiene usted que es el pueblo. Y llega ya el momento de tomar medidas y de crear esa revolución pacífica sobre todo para guardar las libertades, la unidad de la nación y la democracia. y obligar al politiquillo de turno, al torcedotas de turno a cumplir con la constitución y con las leyes. Mientras tanto, hemos visto un panorama pues un poco raro en el Partido Popular. El Partido Popular que está a palos entre Casado y Ayuso. Ha empezado la guerra por el poder. El señor Casado que tendría que dar las gracias al señor Ayuso de hacerle remontar a su partido cuando estaba prácticamente la UCI con esa gran victoria el 4 de mayo, parece que ahora se arrepiente de que la presidente de la Comunidad de Madrid pues tenga demasiado poder y quiere crear pues una especie de triángulo de poder con el señor Almeida, la señora Ayuso y la señora Camins en la presidencia del Partido Popular de Madrid. Una guerra, amigos, que tiene dos protagonistas secundarios pero muy importantes como son Miguel Ángel Rodríguez y el señor Egea que no se pueden ver y que al parecer han tenido grandes discusiones en Génova a grito pelado. Uno recriminándole al otro de que no va a permitir que rompa la amistad entre Ayuso y Casado y el otro pues lógicamente poniéndole su sitio. Y todo esto mientras el país está patas arriba, mientras la nación agoniza ante la traición de sus políticos. Mientras tenemos al jefe de la inteligencia venezolana, al exjefe, al pollo cabajal viviendo tranquilamente en España y es la DEA de los Estados Unidos la que le tiene que decir a la policía española porque Grande Marlaska no quiere, no quita que haya grandes profesionales en nuestra policía porque Grande Marlaska lo ha impedido que le diga que tiene que detener de una vez por todas ya al pollo cabajal. Me recuerda a la película de Narcos, amigos, ¿me acuerdan a los de la DEA que les tenían que decir a la policía colombiana dónde tenían que actuar, etcétera, etcétera? España está en descomposición, España está en manos de los cárteles de la droga y nunca mejor dicho del cártel de los cinco soles y sobre todo de los países comunistas y si no nos entiende que tengamos un presidente del gobierno que ha tenido que retrasar la extradición del pollo cabajal con triquiñuelas y utilizando todo su poder ante las llamadas amigos del presidente de Cuba, del presidente de Venezuela y del traido Zuelo y Zapatero y esa es la técnica porque si el pollo cabajal empieza a pillar empieza a pillar o a cantar que empieza a temblar el señor Iglesias el señor Monedero y el conejito de Duracel pero que también empiece a temblar el señor que está en la Moncloa el señor Sánchez porque las relaciones del pollo cabajal con el CNI y con la introducción de cocaína aquí en España según el Pan Ampós están bastante demostradas y esas relaciones juntan a Zapatero y también al señor Sánchez por lo tanto amigos puede ser la bomba de destrucción masiva que acabe con el gobierno social comunista y como no como no continúa la guerra la guerra a vida o muerte entre Soros y los comunistas de Pekín quien controlará el mundo amigos quien se hará con el poder absoluto quien será el primero que acabe con la cristiandad lo veremos en el programa de hoy mientras tanto les recuerdo que no se dejen engañar porque la verdad de la información en qué consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar porque es muchísima la información que tenemos y además el programa de hoy solo se lo puede perder aquel pues que tenga una subvención del partido socialista o de Podemos o sea un pañaguado que vive de la política pero una persona inteligente como ustedes tienen que verlo porque atención a esta noticia que nos pone los pelos de punta ya hemos ido hablando ya hemos ido dando matices pero esto hace que la situación política en España coja una dimensión diferente mire la noticia que dice expediente rolluela afirma tener las pruebas que pueden ayudar a vos a tener las llaves de la próxima legislatura en sus manos y a romper el partido socialista de pedro sánchez de por vida dicen que el vídeo publicado por santiago rolluela en su canal de youtube no es menor y no es ninguna tontería porque lo que ha denunciado es gravísimo como recordarán en este vídeo rolluela denunciaba que varios dirigentes de voz habían sido espiados por orden del partido socialista y de margarita robles y la familia rolluela afirma tener las pruebas de ese espionaje incluso podría llegar a tener hasta las propias grabaciones atención al escándalo que han denunciado en este canal de youtube que podría romper el gobierno de pedro sánchez en dos si estas grabaciones se tienen y salen a la luz pública y que líderes de la oposición han sido espiados por orden del presidente del gobierno y de la ministra de defensa sería un escándalo mayúsculo que el gobierno ni siquiera el gobierno de sátrapa podría aguantar tenemos al otro lado de sky a don javier villacorta buenas noches don javier cómo está usted hola jesús cómo estás bien y tú un placer tenerte aquí de nuevo y de nuevo tu diario el diestro sorprendiéndonos con estas noticias que otros medios pues no tienen valor a publicar esta noticia si es verdad si se tienen las grabaciones incluso de las de la de que se ha investigado o se ha espionado a miembros de voz por parte del partido del gobierno qué es lo que sucedería bueno jesús el principio nosotros llevábamos haciéndonos eco de todas las noticias más importantes del expediente de Royola desde hace ya año y pico esto no es de lo más grave que han denunciado la familia de Royola que dicen tener pruebas de todo en primer lugar aquí lo sorprendente es que todos sabemos los problemas que tiene canales como youtube con la censura aquí lo sorprendente es que los vídeos de la familia de Royola se siguen manteniendo con hechos gravísimos denunciados de una presunta trama de corrupción de asesinatos y tal por parte del ex fiscal jefe de Barcelona pero no solo es eso esto era de lo más grave pero ahora ya es que estamos entrando en terrenos más pantanosos porque hablan de política y lo que han denunciado es que han sido espiados los máximos dirigentes de Vox por orden de Margarita Robles han sacado los nombres y han sacado toda la documentación de las personas espiadas Santiago Abascal Ortega Smith Ortega Lara Rocío Monasterio prácticamente toda la cúpula dirigente de Vox entonces lo más llamativo del vídeo es que al final del vídeo Santiago Royuela lanza un guante a Vox y les dice tengo las pruebas si queréis las pruebas os pueden servir para acabar con el PSOE y os pongo en vuestra mano la llave de la próxima legislatura es muy fuerte y veremos a ver qué hace Vox ahora pues veremos a ver ¿tú qué opinas? ¿crees que Vox cogerá el guante como le ha ofrecido Santiago Royuela y será capaz de llevar estas pruebas ante los tribunales y de alguna forma poner en la picota al gobierno de Sánchez y a Margarita Robles? Hombre yo si fuera Vox por lo menos en la en la trastienda por así decirlo o entre bambalinas me pondría en contacto con la familia Royuela y revisaría esas pruebas que dicen tener por supuesto que lo haría porque yo he hablado directamente con Santiago Royuela y me ha dicho que puede tener incluso las grabaciones por supuesto Santiago Royuela no me ha dicho la información exacta de todo yo casi prefiero que no me la cuente pero 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 bueno ahí está ahí está lo que ha dicho y lo que ha lanzado es un nórdago muy fuerte yo de ser Vox lógicamente sí que lo haría entre bambalinas por lo menos recogería información y vería a ver qué clase de pruebas son las que tiene la familia Royuela por supuesto que lo haría porque Javier además hemos visto por ejemplo presidentes en los Estados Unidos como el señor Nixon que dimitió porque la habían pillado con el carrito de los helados que la habían pillado pues espionando haciendo persecución al partido demócrata aquí en España ya hemos visto casos parecidos con el señor Narcís Serra que le pillaron con cintas el señor Alfonso Guerra cintas que habían investigado habían hecho un espionaje sobre el partido de la oposición y en ese caso no pasó nada ¿cree que este caso sería determinante para un señor como Sánchez que ha hecho ya de todo dimitiera y que el PSOE de Sánchez desapareciera? Bueno es que no estamos hablando Jesús no estamos hablando lo que denuncia el expediente de Royuela no está hablando solo del PSOE de Sánchez está hablando del PSOE de Sánchez está hablando del PSOE de Rubalcaba está hablando del PSOE de Zapatero vamos e incluso estamos hablando puede que del PSOE incluso de Felipe González lo que denuncia aquí la familia Royuela es gravísimo porque estamos hablando de muchísimos asesinatos muchísimos y es mucho y a nivel político si nos olvidamos ya del nivel delictivo de lo que es un asesinato lógicamente que es mucho más grave que cualquier cosa denuncian que incluso una especie de servicio de inteligencia paralelo controlado por el PSOE y que por supuesto como casi siempre estaríamos pagando todos claro con nuestros impuestos es especialmente grave lo denunciado por la familia Royuela y yo recomiendo a todo el mundo que tiren para atrás de Meroteca y que empiecen casi desde el principio porque se van a quedar alucinados por ejemplo una de las denuncias que realizaron en su momento con pruebas con documentación porque aquí estamos hablando que presentan documentación fue por ejemplo denunciar que el famoso accidente de Rajoy y Esperanza Aguirre en realidad fue un intento de asesinato yo me ciño a lo que dicen ellos y yo llevo siguiéndoles desde hace mucho tiempo tengo contacto les hemos entrevistado en el diestro en su momento para poner al día a todo el mundo de que iba toda esta trama y siguen sacando información Don Javier vamos a cambiar de tema pero un poquito solo usted saca otra noticia que dicen que Consuelo Madrigal una de los fiscales del proceso es denunciada por Acodat por prevaricación la exfiscal general del estado es denunciada por represalias al magistrado que denunció que algunos de sus compañeros de carrera se estaban dejando sobornar la fiscal Madrigal fue duramente criticada por sus lazos y torpezas durante la causa contra los políticos catalanes ¿qué denuncia Acodat contra señora Madrigal? porque está hablando directamente de que hay sobornos dentro de la magistratura bueno la historia del juez presencia que es el juez represaliado y el responsable en esto o el fundador de Acodat de la asociación contra contra la persecución de la gente que denuncia delitos de este tipo de corrupción política etcétera etcétera es una historia en la que él cuando era perdón juez en Talavera de la Reina decano de los jueces en Talavera de la Reina denunció sobornos y mordidas entre sus compañeros que no fueron tenidas en cuenta por la fiscalía y fueron archivadas entonces no sólo no sólo eso no sólo sucedió eso sino que el castigo para él fue pues ser expulsado de la carrera judicial durante 20 años o sea la máxima el máximo castigo recibido por un juez en la historia de la democracia tal y como él mismo denuncia y ahora al parecer cuando el juez presencia está pidiendo su admisión en la carrera judicial ante ante las represalias sufridas una de las personas responsables de decidir sobre el asunto parece ser que es precisamente Consuelo Madrigal que en su momento archivó todas las todas las denuncias presentadas por Fernando presencia sin 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 investigar bueno pues si seguimos informando sobre esta denuncia y sobre ese caso de sobornos imagino que va saliendo esa denuncia empezará a tener un recorrido y ustedes desde el diestro seguirán informando don Javier Villacorda muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el mundo al rojo muchas gracias a ti Jesús un fuerte saludo y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque bueno a lo largo de esta semana hemos visto la persecución que se ha hecho contra el partido de Santiago Bascal como la acusaban de homófobo de bueno prácticamente de ir contra las mujeres contra los inmigrantes ilegales de forma injusta sin pruebas toda una pataña de las izquierdas y la acusaban constantemente de odio de odio de persecución pero verdaderamente ¿quién está con con los que generan odio? ese odio que acabó con más de mil españoles con ese partido que representa pues lo peor de los últimos 40 años que es el partido del señor Otegi ¿quién es el que está negociando y le respalda y le justifica todo? el señor Sánchez ¿no? pues el señor Adenero deja en evidencia la progresía del gobierno con los delitos de odio y el homenaje amigos que va a recibir uno de los mayores asesinos de la historia de España como es Herri Paro escúchenle escúchenle porque no deja cabeza sobre los hombros y ahora hace 10 minutos hemos visto como la ministra de justicia nos daba una lección a todos del delito de odio y uno dice ¿pero cómo? ¿cómo una lección de delito de odio? pero a ver que pónganlo en práctica el sábado este sábado este no dentro de siete siglos este sábado va a haber un homenaje al mayor etarra el más asesino que ha habido en España aquí hay un diputado al que le mató a su padre hay otro diputado al que le mató a su hermano y a sus sobrinas ¿va a hacer el gobierno de España algo para evitar ese delito de odio? eso sí es un delito de odio recibir hacer un homenaje a un asesino que ha matado todo lo que ha podido hasta que le detuvo a la policía eso es un delito de odio ¿se va a poner el gobierno a hacer algo por fin? ¿va a demostrar con hechos lo que ha dicho y la ministra con palabras? seguro que no porque detrás de ese delito de odio hay quien apoya al gobierno muchas gracias efectivamente tiene toda la razón este señor señor Marlaska ¿verdadamente va a ir y va a actuar contra los delitos de odio los de verdad lo que existe contra ese homenaje a un asesino que descuartizó españoles que masacraba españoles por el simple hecho de ser españoles señor Marlaska va a evitar ese homenaje mugriento de esa gentuza que justifica el terrorismo de ETA de sus socios por cierto ¿va el señor Marlaska a hacer algo bueno por este país? pues si no va a hacer usted nada bueno por este país señor Marlaska márchese porque ya tiene cara hasta de vinagre del mal que le corroe por el cuerpo porque nadie entiende que en ese cuerpecillo le quepa tanto mal y lo malo de todo que todo ese mal lo estén recibiendo los españoles de forma injusta porque quiere cumplir esos pactos esos pactos negros satánicos entre el partido socialista y la ETA vamos a cambiar de tema amigos y vamos a hablar de que la justicia la justicia va a abrir diligencias contra la cúpula del gobierno por la gestión de la pandemia atención amigos que parece que nuestro querido Simón ese inútil copatas que ha provocado que mueran casi 140.000 personas en la pandemia porque no acertaba ni una como responsable de alertas sanitarias pues parece que puede que pase por los tribunales de hecho ya se ha abierto diligencias pero que pasará habrá jueces con valor para llevar esto hasta el final y poner donde tenían que poner a todos estos chiquilicuatres en Alcalá Meco lo veremos vamos a escuchar la siguiente noticia y a continuación conectaremos con Carlos Cuesta El juzgado de instrucción número 13 de Madrid ha acordado abrir diligencias contra el director del centro de coordinación de emergencias y alertas sanitarias Fernando Simón por la gestión de la pandemia de coronavirus la decisión responde a una querella presentada por la asociación de abogados cristianos por la que se pedía investigar a la cúpula del gobierno incluido el presidente Pedro Sánchez la ministra de igualdad Irene Montero la ministra de defensa Margarita Robles o el ex vicepresidente segundo Pablo Iglesias entre otros el juzgado ha resuelto no incoar diligencias contra ellos al gozar de la condición de aforados en el momento en el que se presentó la querella pues amigos por fin una buena noticia por fin un juez que quiere echar para adelante lo que ha pasado porque es patético lo que ha pasado es vergonzoso lo que pasó con estos señores ocultaron que teníamos una pandemia como estos señores bueno hicieron una apología de esa manifestación del 8 de marzo que fue un auténtico infectódromo donde se contagiaron miles y miles de feminazis amigos y esas feminazis pues contagiaron a media España y todo esto ocultando la verdad porque sabían la verdad me están diciendo los compañeros que tenemos problemas para conectar con don Carlos Cuesta no sé si podremos conectar pero vamos a seguir informando vamos a seguir informando de la siguiente noticia amigos que nos habla de los Cobos que va a recurrir al Supremo el sucese tras el revés de la audiencia nacional ¿se acuerdan lo que sucedió? ¿se acuerdan cómo Marlaska quiso obligarle al señor de los Cobos a cometer un delito? este se negó y como se negó el señor Marlaska acogió y le destituyó y que en un principio los tribunales le dieron la razón al señor de los Cobos es evidente o sea no es una pérdida de confianza como hablaban no señor no señor mío no es una pérdida de confianza usted le echó porque no quiso cumplir sus órdenes que por cierto eran ilegales señor Marlaska que por cierto eran ilegales pero ahora llega bueno la audiencia y dice que no que todo está bien salvemos al soldado Marlaska es lo que pasa con esta España que la justicia es una lotería si te toca un juez honrado pues se hace justicia si te tocan los jueces que le han tocado al señor Pérez de los Cobos pues pasa lo que van a ver a continuación escúchenlo la audiencia nacional ha declarado este miércoles legal la orden que adoptó el ministerio del interior al cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos del puesto de jefe de la Guardia Civil de Madrid cuando subordinados suyos investigaban bajo la dirección de una juez la posible relación de la manifestación del 8M con el inicio de los contagios de coronavirus la sentencia concluye que habiendo quebrado la confianza no tiene sentido la declaración de reincorporación al destino manteniendo al interesado en el mismo e imponiendo una relación profesional sustentada además de en motivos reglados también en esa circunstancia subjetiva es decir por la pérdida de la confianza cualidad que acompaña inmediatiza el nombramiento para dicho cargo y destino de esta forma revoca la sentencia de 31 de marzo de 2021 el magistrado juez del juzgado central de lo contencioso administrativo número 8 que había anulado la resolución administrativa del secretario de estado de seguridad pues ahí lo tenemos amigos es la vergüenza de justicia que tenemos que sale a veces parece que hay buenos jueces como la que parece que quiere que ha abierto diligencias contra el señor Simón y contra sus supuestas negligencias pero luego cuando vamos subiendo 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 en los altos tribunales pues ahí vemos la politización de la justicia y vemos como al final esos jueces que han sido elegidos prácticamente por todos por cuestiones políticas pues al final el imperio de la ley y el hacer justicia no está en su ADN sino más bien en hacer estas chapuzas para salvar al señor Marrasca por llamarle algo por llamarle algo vamos a continuar porque amigos Sánchez ha hecho el ridículo más espantoso y ha hecho que España de nuevo quede en ridículo a él le da lo mismo lo vimos con Biden lo vimos cuando estuvo en Estados Unidos que no lo recibió ni el consorje de la Casa Blanca lo vimos en multitud de ocasiones pero él le da lo mismo Sánchez amigos es una persona que no tiene empatía es un psicópata por naturaleza y por lo tanto lo que tenga que hacer lo hará y así se lo recordó el señor Abascal en el Congreso de Diputados después de 80 días que este señor estuviera sin ir por el Parlamento Español escúchenlo señor Sánchez ¿qué más va a ceder a los enemigos de España con tal de atornillarse un minuto más en ese escaño azul? porque ahora va usted a una mesa de negociación con golpistas donde la moneda de cambio es la soberanía de España es la traición a la justicia que condenó a los malhechores golpistas es la traición al rey y al pueblo que defendieron la nación y la constitución pero todo eso a usted no le importa tampoco le importa que quemen comisarías o que hagan homenajes a psicópatas terroristas en Mondragón a usted solo le importa usted señor Sánchez y como Vox es el único partido que le dice a usted que preside un gobierno ilegítimo y que mantiene distancia infinita con ustedes por su pacto con los golpistas con los terroristas y con los separatistas y es el único partido que recurre ante los tribunales su vulneración de derechos y libertades de los españoles ustedes se dedican a la demonización de Vox y a fantasear con la ilegalización de Vox junto a sus socios pues efectivamente la verdad que no se puede han estado muy bien esta semana tanto el señor Vazcal como el señor Casado poniéndole las cosas en su sitio al señor Sánchez ¿por qué amigos? porque ahora vamos a ver lo que es lo que nunca tiene que ser un presidente de gobierno o sea si uno se dedica a la política pues tiene que tener un poco de sentido de Estado un poco de servicio público un poco cuando uno quiere hacer algo por los demás eso sería lo normal aquí en España pues yo creo que es más bien todo por la pasta porque si no me dedico a la política me quedo en el paro porque soy un inútil en el mayor de los casos luego hay políticos de nivel pero es verdad estamos viendo que meterse en política prácticamente es bajar de nivel porque el nivel vean ustedes el nivel el señor Alastra el señor Cheñeminga etc pues es un nivel bajo uno o lo siguiente y es una degeneración total pero esa degeneración no había llegado hasta estos límites hasta ese submundo que está Sánchez ante el ridículo de saludar a la señera catalana amigos mientras el chiquilicuatre de Aragonés le retiraba la española primero vamos a ver cómo inclina el espinazo el señor Sánchez ante la bandera catalana bueno la bandera catalana no que es la bandera de Aragón que ni siquiera es la de Cataluña bueno la del reino de Aragón veanlo de negociación el protocolo de bienvenida que se le está haciendo a Pedro Sánchez nos lo contaba antes este redondo es el mismo que se hizo en 2020 en el primer recibimiento que lo hicieron ya como presidente del gobierno entrada por tanto del presidente Pedro Sánchez es indignante es indignante amigos es indignante porque claro esos mozos que son policías del Estado Español pues tendrían que estar con la bandera de España porque llega el presidente de España porque la generalidad de Cataluña es la representación del Estado Español en Cataluña no es nada más sin embargo a Sánchez no le importa hacer el ridículo pero más ridículo fue cuando termina de hablar Sánchez y vean lo que hacen los sacamantecas independentistas quitarle la bandera de España cuando va a hablar aragonés veanlo pues ahí lo tienen amigos o sea Sánchez inclinando el espinazo ante la bandera del Reino de Aragón que los catalanes se han apropiado como propia y mientras quitando la bandera de la Nación Española que es la que representa a todos pero ya que más da ¿no? Sánchez es capaz de hacer cualquier cosa y vamos a continuar vamos a continuar porque tenemos una noticia amigos que yo creo que es preocupante sobre todo para el centro derecha ¿no? para las aspiraciones del centro derecha es ustedes ya saben que hay una campaña para ilegalizar a Vox lo llevamos hablando muchísimo tiempo están creando un falso enemigo llamándole que es un partido fascista que está fuera de la ley que no respeta las leyes ni la constitución algo totalmente falso es verdad que Vox pues puede ser un partido de derechas de toda la vida conservador que les puede gustar a uno más le puede gustar a uno menos pero que intenta cumplir con la legalidad vigente también no como otros que quieren destruirla pero miren lo que dice la señora Olona Olona dice o desvela que el gobierno pretende ilegalizar a Vox aplicando la ley de partidos contra ETA atención a esta noticia en el Congreso se ha vuelto escenario de un nuevo enfrentamiento entre gobierno y Vox a cuenta de los delitos de odio con los que se intenta relacionar a la formación de Abascal por su oposición a las leyes de violencia de género o LGTBI después de que el PSOE Podemos y los separatistas utilizaran la cámara para responsabilizar a Vox del asesinato del joven Samuel en Galicia tras los intentos fallidos de malasaña o las cartas con balas y una navaja la secretaria general del grupo Macarena Olona ha alertado de que todo forma parte de una maniobra del gobierno de Pedro Sánchez para intentar ilegalizarles en sus interpelaciones urgentes a la recién nombrada ministra de justicia Pilate Job que se estrenaba en el Congreso Olona ha desvelado que el Ejecutivo pretende ilegalizarles aplicando la ley de partidos del año 2002 aprobada para ilegalizar a las formaciones políticas vinculadas a la ETA en concreto quieren aplicar el artículo 9 que recoge que se declarará ilegal a los partidos que vulneren de forma continuada reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democrático también los que vulneren sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales promoviendo justificando o exculpando la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología religión o creencia nacionalidad razón sexo o orientación sexual Olón advierte de que el gobierno está trabajando para situar a su formación en un discurso del odio que no comparten montando y fabricando pruebas contra ellos en base a esas dos preceptos de la norma vinculando su rechazo a la inmigración ilegal la ideología de género o los chiringuitos LGTBI con actos violentos atención amigos que esto sí que es preocupante lo llevamos hablando toda la semana anterior no es normal en una democracia que el partido del gobierno se invente bulos y incendie las calles para perseguir a aquel que piensa diferente no es normal cuando luego Sánchez habla del diálogo él no quiere ningún diálogo él quiere acabar con la oposición porque quiere estar siempre en el gobierno le da lo mismo vender media España un cuarto o medio kilo de España y para estar en el gobierno saben que con las nuevas encuestas que dan una mayoría absoluta entre el Partido Popular y Vox si nos quitamos de ese juego la pieza de Vox el Partido Popular nunca alcanzará el poder de nuevo ¿por qué? porque si es verdad que el Partido Popular y Vox pueden ser complementarios pero también es verdad que una parte muy grande de los que votan a Vox no volverán a votar al Partido Popular y entonces si sacamos del tablero al Partido de Abascal al Partido Verde pues lógicamente tendremos gobierno de Sánchez de por rato hasta el año 2050 y esto es lo importante lo que hay que mirar porque pueden ilegalizar a Vox y luego al Partido Popular ustedes acuérdense al principio de los años 2000 con Zapatero cómo se atacaba al Partido Popular el tinturón sanitario que le hacían cómo intentaban aislarle al Partido Popular que al final el Partido Popular entonces era la suma del Partido Popular de ahora y Vox pues ahora lo están haciendo y en el momento que acaben con los que más protestan acabarán con los otros por lo tanto aquí no estamos hablando de Vox o un partido que haya que votar o seguir no, estamos hablando de la propia esencia de la democracia de la propia esencia de España amigos de la propia esencia de la libertad con la ilegalización se acabaría todo y vamos a terminar vamos a terminar esta parte recordándoles pues que luego va a venir con nosotros don Roberto Centeno para hablarnos de la guerra entre el Partido Popular atención el Partido Popular dentro entre el señor Ayuso y el señor Casado y de ese movimiento que está habiendo para que la señora Ayuso forme un nuevo partido político si el señor Casado sigue por esa línea y también de lo que va a pasar este otoño no sabemos si vamos a tener luz o gas ante la situación que estamos viendo y de una noticia que no se la pueden perder ¿qué ha pasado con 10 centrales térmicas aquí en España? ¿qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez con 10 centrales térmicas que nos vendría ahora de oro con esta crisis de la luz? lo vamos a ver después de publicidad pero antes permítanme hacerle una recomendación sobre la joya de la mujer más importante en la historia universal estamos hablando de la joya de Isabel la Católica la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad la madre que forjó una gran nación España los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal el collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo la joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba la gloria de una nación como España llama ahora al 973-01-01 y ser una reina y amigos nos vamos a publicidad no se vayan porque viene ya don Roberto Centeno viene José Antonio Vera y don Fernando Martínez de Almao un minuto de publicidad y volvemos aquí por el hecho de trabajar vas a pagar entre un 15 y un 50% dices mira voy a comprarme un piso te compras un piso vas a pagar el 10% de transmisiones y ojo que si decides venderlo vas a tener que pagar el plusvalía y dices oye pues nada me lo gasto ah te lo gastas el 21% de IVA de lo que te gastes y esto es un no parar o sea y podría continuar y continuar tú decides voy a donar el dinero ah vas a donarlo donaciones dices no no va pues me lo quedo ah lo ahorras patrimonio dices oye pues mira pues aquí lo único que me queda ya al final es morirme pues hasta por morir tengo un impuesto que se llama sucesiones que llega hasta el 35% es un no parar o sea esto es un no parar una y otra y otra mira así hasta más de 100 impuestos más de 100 es una vergüenza más de 100% más de 100%